La carrera para integrar el Consejo Constitucional que discutirá una nueva propuesta de constitución ya partió. En Tarapacá se inscribieron cinco listas de distintos partidos políticos, los cuales lucharán para obtener algunos de los dos escaños que están designados para la región. La lista Unidad para Chile presentó a sus representantes para el Consejo Constitucional, quienes dieron a conocer sus proyecciones de cara a estas elecciones que van a realizarse el 7 de mayo. Los candidatos y candidatas además llamaron a la comunidad a votar en este proceso que podría definir una nueva carta magna para el país. Bueno, invitamos a toda la región de Tarapacá, a las siete comunas de la región de Tarapacá a votar por este nuevo proceso constituyente, no perder la esperanza porque Chile requiere demanda y necesita un Estado social democrático de derechos. Hoy día cuando la política nos abre un espacio en este sistema democrático para poder modificar y avanzar en un Estado con mejores garantías sociales, este es el llamado que tiene nuestra lista. Hemos decidido a trabajar en unidad por construir una sociedad más justa, con unidad y con responsabilidad y seriedad también, con compromiso, con autocrítica y humildad para enfrentar este proceso. La lista constituye un esfuerzo colectivo de mayorías. Los candidatos de la lista Unidad para Chile aseguran que esperan trabajar para mejorar la región en distintos ámbitos y esperan que en esta oportunidad sí se pueda elaborar una nueva constitución. Mi postulación refleja de alguna manera, no cierto, ideas centrales que tienen que ver con las demandas sociales del pueblo de Chile y fundamentalmente de nuestra región. Más aún que la situación actual en Iquique indica que debemos cumplir esas demandas, esas promesas, fundamentalmente lo que tiene que ver con el problema de migración, en el sentido que nosotros estamos por un proceso, un cierto, normado, correcto, adecuado, de tal forma que esto no sea un propiezo en el desarrollo de la región misma. Tenemos que cuidar que esta constitución salga lo mejor posible para que nuestra constitución ya deje de ser un Estado subsidiario, sino que se progrese a los derechos sociales. Cabe recordar que los escaños son paritarios, por lo que un candidato y una candidata de las cinco listas inscritas en Tarapacá van a representar a la región en el Consejo Constitucional. ¡Gracias!